Nací en el agua caliente Después viní a Curiacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso no quiera morder Querían un secuestro exprés Con mis hijas de rehen A mi familia el precio No vendrá un pendejo a quererlo con él Deseaba estar yo también Pa' podérmelos comer Veo que me tenían respeto Sabían que con pleito no iban a poder No tardé pa' dar con ellos Y esa deuda fui a cobrar Dije de una vez al cuello Por bravo ese perro lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta El cuatro en la mesa me vine a topar Mi bravo inicia a accionar Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Esos proyectiles fueron mi final El karma viene y se va También se escucha por ahí Y ese R15 descansa Nadie de la parca se puede escapar El agua clara no está